¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de unos coches que están en venta, que se usaron para las filmaciones de las películas de Transformers están por ejemplo Bumblebee de Revenge of the Fallen, está el Ford Mustang Barricade, el Ford Mustang GT 2015 de Barricade de Transformers The Last Knight hay un Mercedes Benz CLSMG que interpretó a Soundwave en Transformers 3 y un Lamborghini Aventador que interpretó a Lockdown en Transformers 4 y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver que bueno, aquí parcialmente se puede ver el Chevrolet Camaro que interpretó a Bumblebee, bueno, podemos ver ahí también a Barricade y el cual es un supercoche policía un supercoche policía Ford Mustang GT y al Mercedes CLSMG que interpretó a Soundwave bueno, y aquí, bueno, acá podemos ver el Lamborghini Aventador que interpretó a Lockdown precisamente en Transformers 4 y acá podemos ver a Bumblebee, o sea, el Chevrolet Camaro que interpretó a Bumblebee en Transformers 2 bueno, y acá podemos ver, bueno, ahí podemos ver al SLSMG de Soundwave, al Ford Mustang GT de policía de Barricade y ahí podemos ver al Chevrolet Camaro de Bumblebee de Transformers 2 y al Lamborghini Aventador de Lockdown de Transformers 4 y bueno, que como todos sabemos, esta es de la colección, era parte de la colección de coches del director de las películas de Transformers desde la 1 a la 5, o sea, Michael Bay y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao